Muy buenas tardes Bogotá, casi no sintonizamos hoy el sobrevuelo, bastantes problemas de conectividad, pero bueno, en este catorceavo día de confinamiento o aislamiento nacional obligatorio, les presento el décimo capítulo de Bogotá desde el cielo. Hoy vamos a hacer un reporte de las vías capitalinas, teniendo en cuenta que mi punto de origen está ubicado en la calle 84 con carrera 28. Desde acá he realizado todos los sobrevuelos y bueno, la conectividad ya cada vez es más difícil porque la distancia no me permite ir más lejos. Estamos en proceso de ver cómo podemos documentar Bogotá desde el cielo para mostrarle a los capitalinos cómo se ve nuestra ciudad en estos días de aislamiento nacional. Bienvenidos al décimo programa, espero que lo disfruten. Un cordial saludo. Gracias. 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 Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.